Juntos correr, juntos vibrar, buscando una edición, no escaparás, juntos vibrar, juntos señal, viro adentro tuyo, y ve una señal, me invita a que descubra, cuánto tienes para dar, tienes para dar, una señal, una señal, una señal, rockers, look you can see, look you can see, look you can see, look you can see.